Querido amigo, no he podido resistir la tentación, un deseo morboso se ha rodeado de Dios. Cada vez me convenzo de que no estoy equivocado, noto que nadie extraño en estos seres. Han venido por mí. No me pido de ellos. Creo que es triste y no decir nada. Me tiraría de placer de la investigación. Sigo teniendo miedo. Si arribo que el alcaldarismo es cierto, lo denunciaré a la policía. He dejado la invitación para que sepa a ustedes el sitio. Tal vez con el peligro de ser asesinado. Tal vez conmigo. Si tú eres el día de la mi dejanos y no recibí con noticias mías, por favor, haga algo. Su amigo, Juan. Soy el señor Morsell. El señor Byte me dijo que, en caso necesario, viniera a buscarle. Me dio esta dirección. Mi queridísimo amigo Morsell. Pase, pase. Usted perdonará, pero su visita nos tomó un poco de sorpresa. Pero sea usted bienvenido, ¿eh? Permítame presentarle. ¿El señor Steele? ¿El señor Nick? Perdónenme, señor Morsell, pero hoy celebramos nuestra gran pena anual de aniversario. Y precisamente estábamos en los preparativos. Pero adelante. Adelante, no hay problema. No, 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 no. Puedo lo contrario. Bueno, el señor Morsell nos podría dar su punto de vista sobre los preparativos. No es así, Nick. Podría resultar un paladar exquisito. Es exquisito. ¿Podría ser pescado? ¿Pescado? No, anímese, anímese, y probará usted uno de los más suculentos manjares de la gastronomía universal. ¿Eh? Algo que nos da a todos los días. Que ni siquiera imagina. Confieso que es único. Así que es difícil conseguirlo. ¿Y ustedes lo tienen vivo? ¿O muerto? Lo que importa es su sabor. Qué bien. Espléndido. ¿Por qué le da un magnífico? ¿Por qué le da un magnífico? ¿Por qué le da un magnífico? Hay más. Hay bastante. ¿Por qué le da un magnífico? Buenos señores. Con las delicias de su refinamiento se han durado el motivo principal de mi visita. El señor Páiz. El presente sentimiento es que el delicioso manjar que acaban de obsequiarme Es nada menos que mi amigo, el señor Pai ¿Qué es lo que acaba usted de ingerir? Era tu amigo Pai Precisamente, y tengo bastantes razones para creerlo Pero señor Bolsete ¿Qué es lo que acaba usted de ingerir? ¿Cómo? Sí Es animalista Porque el presente de Bolsete es blanco Y estábamos interesados en su oferta Porque tiene una carne religiosa Pero no tiene poseer el poder En mí, por favor Es verdad, señor Bolsete Pero no piense que hemos tenido una actitud incomodable Y tengo amigos Que se dio tres años En una prestigiosa escuela de cocina del Japón La manera de extraer la venenosísima tetraloxina De los músculos del cuerpo del fútbol O sea, un libro en especial Es un secreto El año pasado El año pasado murieron sesenta personas en el Japón ¡Neta! 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 ¡Gracias!